hola amigos otra vez aquí otro videito ahorita estamos aquí en una preparatoria y pues estamos trabajando de noche vamos a enseñar lo que estamos haciendo le estamos añadiendo estos tornillos a este tubo creo que le van a poder madera aquí hicimos estos dos dos más allá de que lado ese también lo hicimos nosotros el acero inoxidable aquí les enseño un buen trabajo y ahí si pueden ver en ese ahí tenemos uno, dos, tres y tres de que lado allá tenemos otro ese de allá y otro de aquel lado son 18 que tenemos que hacer y pues tenemos que cubrir todo, 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 todo el piso aquí ya tenemos este que ya acabamos de soldar y allá ese de aquel lado aquí se ve y pues esta es una preparatoria para que se den una idea como las hacen aquí muy lujosas gastan millones de dinero haciéndolas y pues aquí le invierten dinero a las escuelas bueno ahí estamos compañeros amigos del youtube les invito a que se suscriban y le den like a mis videos en los próximos días vamos a subir más videos de los trabajos que estoy haciendo y pues no se olviden de darle like y activen la campanita para que les llegue la notificación saludos y ahí estamos y y y y y y y y y